Después de la derrota que he sufrido en Salta, y bueno, estamos encarando, levantando los ánimos de los jugadores. Bueno, ya sabíamos que era un rival difícil, que sabíamos a quién nos enfrentábamos, fue una experiencia linda, y bueno, todos contentos, normal, entrenando, dándole la nueva experiencia para todos, porque la mayoría son jugadores de la zona, tenemos dos o tres de Chango de Salta que son con la experiencia, pero todos jugadores de Campo Santo y el Borso. Porque el material humano, medianamente, es pura y exclusivamente huemense. Sí, la mayoría, trajimos dos o tres chicos de experiencia únicamente para que le enseñen a todos los jugadores, la mayoría son nuevos en esto, tanto nosotros como ellos. ¿Es otro nivel el Federal C? Sí, se nota mucho que es otro nivel, acostumbrado a lo que estábamos nosotros, siempre jugamos rural, el primer año que participamos, y gracias a Dios nos salió todo bien. Y bueno, como te dije hace rato, es algo lindo, nueva experiencia, y todo te sorprende. Un día al otro jugar en el Estadio Marte Arena es una locura, tanto como para mí, como para los Chango, jugadores, amigos, hinchas, nunca esperamos esto. Más allá del campo de juego, el marco de público, el equipo que les tocó en el inicio también, ¿no? Sí, un rival muy difícil, el favorito, por decir todo, es el equipo Cuco, y bueno, una linda experiencia, tuvimos la chance hasta de empatarlo, y se le venía la noche para ellos, pero nos desesperamos por empatarlo, y nos hicieron los contraataques y nos liquidaron. Gonzalo, en cuanto a la infraestructura del equipo, bueno, ¿cómo costean ustedes el tema del traslado, entrenamiento, los insumos, bueno, la vestimenta, todo lo que es el equipamiento? Y bueno, te paso a explicar, nosotros lo que tenemos, 35 socios, más o menos, que vienen pagando una cuota mensual desde octubre. Hay algunos nuevos que se sumaron en diciembre, enero, bueno, son familias de los nuevos jugadores. Y bueno, de ahí tenemos Sponsor, tenemos a Sabrosita, Seba SRL, de un transporte de Naranjito, a Ramiro Mendoza, Gimnasio Blu, el IPF Servicompra, de Costelo, después tenemos a Distribuida Santa Rosa, de Eusepi, el Consejal Francisco Nieva, la Municipalidad, y bueno, si me olvido, hay dos o tres más, no me acuerdo. La gente que quiera aportar, o los empresarios, ¿pueden hacerlo todavía? Sí, todavía pueden hacerlo, digamos, nosotros realizamos un bono de contribución ahora, les regalamos una indumentaria que es musculosa, pantalón corto a los jugadores, con el objetivo ese hicimos el bono de contribución, y bueno, nosotros lo que estaríamos necesitando serían los premios. Y bueno, si no, en caso de que no nos ayuden, bueno, ya lo compraremos nosotros con el bono, porque la idea del bono era regalarle una chomba, indumentaria completa para todo. Aquellos que quieran apoyar al equipo y hacerse socio, ¿también lo pueden hacer? Sí, también, deberían comunicar conmigo, o con el secretario Adrián Pedraza, o en el Facebook, siempre tenemos unas páginas nosotros, nosotros nos apersonamos y hacemos las cosas. Volviendo al encuentro del sábado, ¿cómo lo ven a Rosarín? Y es un equipo muy fuerte, que está al igual o mejor que San Antonio, jugadores, experiencia, solamente que se le complica mucho por el campo de juego, a todo equipo que venga acá se le va a complicar. Nosotros vivimos como jugando con Unión y sabemos a quién enfrentamos. Y bueno, ellos cambiaron técnicos y tienen muchos jugadores de experiencia. Pero igual, nosotros les vamos a salir a jugar igual, igual y sabemos que tenemos que ganar.